La diversión se apoderó de Ciudad del Triunfo en Usulután. Este 11 de marzo se llevó a cabo el Festival de las Chanchonas en el marco de las fiestas en las que se celebran 198 años de haber obtenido el título de pueblo. Estoy súper contenta por tomar esta fecha muy importante, celebrarla y pasarla bonita. Las cumbias al estilo salvadoreño hicieron bailar al público que disfrutó en familia de una tarde llena de alegría. Con las chanchonas sabemos que se está queriendo recoger muchas historias que tenemos como campesinos y al final esto nos recuerda mucho a nuestros antepasados. Las fiestas terminan el 25 de marzo, así que aún está a tiempo de visitar este municipio al oriente de El Salvador y disfrutar de diversas actividades. Para mí es lo máximo, es lo nuestro y tenemos que siempre apoyar esto. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!